...lo eliminó a Argentina, el único responsable soy yo. Y... Enrique Omar Sibori, también. Le dijo... ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Don Adolfo. Don Adolfo. Porque es responsable, pero Omar siempre sí. ¿Qué pasó? Y Adolfo, bueno, señor Sibori, guapo. Lo invito a cortarnos con un hacha los dedos, uno por uno, a ver quién aguanta más. Sibori dijo, a ver si es hombre, tan hombre como para sostener lo que dijo. Y Sibori dijo, bueno, empiece usted, Don Adolfo. Se cortó un dedo y se ganó usted. Le quedó con nueve dedos. No le dijo así, pero se asustó un poco. Se asustó Omar y quedó ahí. ¿Y qué quiere decir esto que dijo Bianchi, entonces? Lo mismo, nada. Nada. Porque es cierto que es el responsable, es el entrenador y los jugadores, no es el único responsable. Son todos responsables de esta vergüenza que fue Boca. Porque Boca ayer fue un equipo que creo que a los jugadores le dio vergüenza. Bueno, Bianchi. Y Lombo, que se arrojó con la vergüenza del gráfico con Maladez y el Coco Basile, ¿no? Acaban de decir el propio Carlos Bianchi. Si pide disculpas, ¿por qué pide disculpas? Pero, perdón, vergüenza fue el campeonato anterior que terminó penúltimo, Boca. En este campeonato, hoy todavía, si se da un buen resultado, se tiene tapada la vista. ¿Por qué? Resultado.